¿Cómo mantenerse motivados durante una carrera? Cuando estamos en la línea de largada, todos estamos felices, llenos de ganas, de expectativas y nos llevamos el mundo por delante. Pero cuando empieza la carrera, las cosas no siempre salen como uno quiere y muchas veces la carrera resulta, por su extensión, difícil. Algunos corredores frente a esa dificultad pierden la motivación. Pierden el eje, se desconcentran. Algunos consejos para mantenerse motivados. Primero y siempre, el día previo, los días previos a la carrera e incluso la largada, pensar en la llegada. Pensar en el objetivo cumplido, pensar en todo lo que entrenamos y cómo vamos a llegar. Imaginar los diferentes momentos de la carrera, imaginarlos de forma positiva, imaginarlos logrando lo que queremos hacer. Eso es previo a la carrera e incluso en la largada. Cuando largamos, ser prudentes, ser inteligentes con el ritmo que llevamos, dividir la carrera en partes y tratar de establecer cuál va a ser el ritmo en cada parte. Por ejemplo, en una carrera de 10, dividirla en tres partes, en un medio maratón, dividirla en la cantidad de veces que nosotros querramos y mantener el ritmo en cada uno de esos momentos. También, si sentimos que estamos un poco cansados, proponernos lo siguiente. El próximo kilómetro voy a mantener el ritmo. Un kilómetro más voy a mantener este ritmo. Muchas veces, el cansancio no es tanto físico como mental. Por supuesto que hay límites, pero muchas veces es la cabeza la que nos dice que no podemos y sin embargo sí podemos hacerlo. Tener un mantra, tener una frase que uno repita una y otra vez. Cuanto más corta, mejor. Por ejemplo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ese tipo de frases, mantenerlas, repetirlas, tenerlas siempre presentes para mantenerse motivados y sobre todo concentrados. A veces perdemos ritmo, no solo por el cansancio, sino porque nos desconcentramos. Y finalmente, saber que uno está ahí porque lo eligió. A mí me gusta mucho decir en las carreras, yo elegí estar acá. Yo elegí estar acá. Y ese sufrimiento temporario de la carrera se termina cuando uno pasa la meta y lo que logró le queda para siempre.